La gracia que estaré, tu mundo se desmoroné Dame un beso, un sabor a ti y que nunca se acabe Tu etro me dancio, siempre me amaré Porque en mi vida tu estén creeré El amor más grande, tu etro me dancio Siempre vas a ser, en mi hoy no te olvidaré Del antes y el después, tu etro me dancio Tu etro me dancio